Cuenta la historia que en la región de Ñuble, a los pies de las termas de Chillán, nace un mega festival. Mundo Pacífico y Crónica Chillán presenta Open Colors Tour. Este 8 de diciembre en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas. Ven y disfruta del mejor festival de colores al aire libre. Si eres cliente Mundo Pacífico o Crónica Chillán, aprovecha un 20% de descuento. Más información en nuestras redes sociales. Produce Open Colors Producciones. Mundo Pacífico o Crónica Chillán.